Todos se suman los heridos por perdigones o balines desde octubre hasta la fecha. Comprender este conflicto y elaborar modelos clínicos en sus tratamientos es parte de los temas que estudia el Magíster en Investigación en Psicología que imparte la Universidad Alberto Hurtado. Inscripciones abiertas hasta marzo del 2020. Requisitos en posgrados.uahurtado.cl Ahí, posgrado, Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar. Bueno, recordemos que ayer el juzgado de garantía de la calera mantuvo la prisión preventiva para el concejal Karin Chauam de Renovación Nacional imputado por robo en lugar no habitado. Dicho claramente, un saqueo. También investigado por microtráfico, falsificación o uso malicioso de instrumento público y otros delitos llevados a cabo en diciembre del 2019. Pero bueno, este es un caso, una persona que está dentro del mundo político, si bien un cargo menor, concejal, que venía siendo investigado incluso antes del 18 de octubre, antes del episodio del saqueo. Hay una historia que ha investigado CIPER, Nicolás Sepúlveda, periodista que ha llevado adelante esto, está acá con nosotros para conocer así como detalles que hay detrás de esta historia, que como digo siempre, bueno, es un lugar común, la realidad supera la ficción. Porque hay una, por ejemplo, una banda de narcotraficantes que se llaman los falsos PDI, entre otros detalles así como curiosos. ¿Cómo te va, Nicolás? Muy buenos días y gracias por estar acá con nosotros. Muy buenos días, Cecilia, muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, CIPER que se especializa en estas investigaciones, ¿verdad? Ahora, recordemos que, como decíamos, desde septiembre, la policía tenía interceptado el teléfono de esta persona, ¿cierto? De Karim Chaguán. ¿Por qué? ¿Cuándo comienzan las sospechas? ¿Y qué es lo que dirías? ¿Cómo definirías tú la relación entre él y el mundo del narcotráfico? Es bien sorprendente porque el concejal Karim Chaguán en la galera cultivaba un perfil como de sheriff. Él integraba la Comisión de Seguridad Ciudadana del municipio durante los saqueos, al inicio del estallido social. Se caracterizó y se hizo aún más conocido por prestarle autos de una automotora que él tenía a la PDI. Por organizar 11... A la PDI. A la PDI. Y por organizar 11 en agradecimiento a carabineros. Los Chaguán, la galera de una familia de comerciantes, lo sabemos, ¿no? Y, pero, justo en paralelo, mientras eso pasaba, él estaba siendo investigado por la fiscalía porque una banda, la que tú nombras, de falsos PDI, tenían los teléfonos interceptados, habían protagonizado una balacera en el estadio de la calera con otra banda delictual y entre ellos se decían, vamos a hablar con Karim para borrar las imágenes porque las imágenes tenían miedo que saliera la patente del auto y los pudieran pillar. Efectivamente esas imágenes desaparecieron. Las pesquisas de la PDI y de la fiscalía se dieron cuenta que Karim era el concejal Karim Chaguán y poco a poco fueron desarmando esta madeja donde el concejal Chaguán ya no era el sheriff sino que parecía una vida como oculta, secreta y contradictoria con lo que él decía públicamente que tenía que ver con facilitar autos para esta banda que se dedicaba a los portonazos, al tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Y fue avanzando la investigación y luego apareció el vínculo con otro trancotraficante mucho más grande y mucho más importante. Estamos conversando con Nicolás Sepúlveda, periodista de CIPER que hicieron un reportaje a fondo sobre el caso del concejal Karim Chaguán recordar que de momentos atrás, justamente en el diario Cooperativa el senador Chaguán, que es tío es sobrino en tercer grado, no, primo en tercer grado primo en tercer grado es, sí, ahí es, todos nos confundimos a veces dijo que tiene que caer todo el rigor de la ley sobre Karim Chaguán sobre todo porque pidió el apoyo popular y él pidió la expulsión inmediata del partido de hecho la jueza ayer le hace todo, en este caso cuando deciden negarle la libertad y mantener la prisión preventiva hace todo un speech sobre éticamente que él había traicionado la fe de la gente que votó por él ahora, también ustedes han averiguado bastante sobre la relación o cómo se explica a la familia el comportamiento de Karim sí, lo que pasa es que, bueno, el papá, hay que decirlo, de Karim Chaguán fue alcalde de la calera durante mucho tiempo actualmente es consejero regional por ERN también, por la quinta región y era una familia, Karim nació en esta familia como de líderes políticos de mucho contacto, muy encumbrada en la calera que en una ciudad pequeña, ¿no? pero desde el inicio él siempre estuvo vinculado al tema de las drogas estuvo en rehabilitación desde muy chico se empezó a vincular y nosotros cuando hemos viajado a la calera lo que nos dicen los ciudadanos de allá es que Karim era una especie de puente entre el mundo de sus amigos de mayor posición social, digamos, mayor privilegio hijos de políticos, se juntaba él con hijos de gerentes de ENAP por ejemplo, nos enterábamos, hijos de Cementos Melón que son empresas grandes que están en la zona y en paralelo tenía otras amistades que tenían que ver con los bajos fondos y él siempre era el, se presentaban como el rey de la noche era quien proveía las drogas o sea, ¿podría haber una relación de esto del microtráfico por su propia condición de consumidor? yo no sé si él consume actualmente o consumía o consumió estuvo en rehabilitación en Santiago cuando él estaba en el colegio en la educación media él empezó un consumo de drogas problemático bastante chico y después hay algunos detalles todos nos decían que claro, era muy bueno para carretear le gustaban las motos, las mujeres y la noche era como su mundo después, el 2016 da el salto, se presenta candidato a concejal el peso del apellido, su papá es un caudillo local sale electo y todo el mundo, su familia, su amigo y la comunidad en general pensó este tipo cambió, ahora es otro de hecho él tenía ambiciones de ser alcalde en el futuro y de repente un error, que tú lo decías lo del saqueo fue un error él no estaba investigado por los saqueos tenía su teléfono intervenido por la PDI porque lo estaban investigando por su vínculo narco ahora, Nicolás, hay frases que ustedes reproducen en el reportaje que están sacadas de las escuchas, ¿no es cierto? a los teléfonos interceptados por ejemplo, está tirado el totus voy a decir la marca está tirado el totus cu no iba a decir el garabato están las cortinas abiertas y están todos sacando hueás, hermano se están pegando los últimos choreos porque no va a quedar nada yo voy por allá los voy a buscar porque no puedo aparecer y luego guardamos las hueás ¿qué es este diálogo? eso es el concejal Karim Chawan coordinando un saqueo o sea, lo llaman y le dicen esto él llama y dice esto él dice esto está tirado el totus sí él se lo dice a dos chicos que son mucho más jóvenes que él que son su empleado en la automotora que él tenía en la calera que es una automotora del papato y él coordina este saqueo los pasa a dejar en el auto los pasa a buscar y esto yo creo que es digno de que lo analice un psicólogo de análisis psicológico se robaron un microondas unas calcetas un par de jeans y sería entonces uno se pregunta un concejal hijo de una familia que tiene recursos de un exalcalde de un consejero regional ¿por qué necesita robarse esas cosas que parecen bastante pequeñas? las minucias por supuesto una minucia que finalmente después la justicia lo haya formalizado igual por lo que lo estaban investigando pero esto le dio relevancia nacional porque fue en la mitad de los saqueos cuando se culpaba a narcotraficantes a ingerencia extranjera se llegó a decir y empezó a aparecer un concejal una autoridad política fue la única creo a nivel nacional ahora él hace este saqueo y paralelamente se estaba ofreciendo a ayudar y tenía como una doble personalidad una doble personalidad como doctor Jekyll como se llama de la película claro prestaba lo auto a la PDI pero esto yo creo que es como lo anecdótico nosotros en principio nos empezamos a interesar en la historia de Chaguán dijimos mira que interesante este concejal habrá algo más y empezamos a investigar y ahí nos fueron apareciendo cosas que son ya bastante más graves como cambiar un auto por cocaína que uno de los antecedentes que tiene la fiscalía que están desformalizados con un narcotraficante que ya no es de la banda de los falsos PDI es otro narcotraficante el más famoso de la calera que la calera además se constituye según la pedida en una zona de paso estratégico de la droga en Chile porque está al lado de la ruta 5 norte donde viene la droga de Bolivia y al lado de la carretera internacional donde viene desde Valparaíso de los puertos Pedro Melo Cartagena que es este narcotraficante distribuía droga en Valparaíso viña del mar Concon y también en poblaciones de Santiago como la San Gregorio en poblaciones de La Pintana y de La Granja el 2011 fue condenado por internar al país y distribuir cientos de kilos de pasta base de cocaína este narcotraficante este narcotraficante con ese narcotraficante Karim Chaguán tenía una relación muy cercana hay testimonios que dicen que Pedro Melo o a Tom Pemo le dicen a este señor ingresaba a la automotora de Chaguán Cars pesaban cocaína y marihuana en una pesa digital que ponían ahí cerraban el negocio cuando él entraba y Karim le facilitaba vehículos eso es lo que lo que dicen los antecedentes que se han ventilado en alguna audiencia pública entonces esto ya empieza a escalar ya no es solo el concejal que uno puede decir de una vida más bien dispersa que tal vez los límites éticos no están muy claros aparecen hechos que son más graves y hay que ver hasta dónde escala esto porque en la misma automotora aparecieron autos que estaban a la venta con el número de chasis cambiado que es una técnica que se utiliza para revender autos robados digamos y otro antecedente es como el concejal interviniendo frente a carabineros para sacar autos que habían sido que habían interceptado en procedimientos por droga por ley 20.000 para liberarlo y que no quedaran en los corrales municipales el concejal siendo investigado por borrar imágenes del estadio municipal donde se veía una banda de traficantes en una balacera con otra banda delectual es decir él usaba su cargo que el paraíso de todo narcotraficante que es lo que siempre quieren tener un vínculo político que le ayude a borrar sus huellas que le ayude con patentes municipales lavado de activos que es algo que también se ha investigado ahora para poder hacer todo eso no puede actuar solo tiene que tener también la colaboración de ciertas otras personas que están en esos lugares y que también podrían asumir responsabilidades ¿quién lo ayudaba a borrar por ejemplo estos autos que estaban ya identificados por problema? eso es lo interesante lo que hay son interceptaciones telefónicas donde él habla con un teniente de una comisaría de la tenencia de Ijuelas de Carabinero donde él le ordena le dice soy tu jefe y él le ordena liberar este auto hay otra y que responde el Carabinero el Carabinero nosotros conversamos con él y nos dice que él efectivamente recibió ese llamado que el concejal Chaguán le pidió alguno antecedente pero que él no hizo ningún tipo de acción en concreto ese auto sí salió de Corrales Municipales y eso eso es grave y es interesante porque en el 2011 ya había antecedentes cuando cayó el guatón Pedro Melo Cartagena este narcotraficante grande que te digo yo dos carabineros de la calera fueron dados de baja en esa ocasión porque andaban a bordo arriba de autos que eran propiedades de este narcotraficante es decir si lo ponemos en una línea de tiempo hay un correlato donde aparecen carabineros cumpliendo algún tipo de rol y ahora aparece una autoridad política con el mismo narcotraficante que ha sido condenado desde su primera condena fue el año 2000 creo de Pedro Melo Cartagena todo el mundo lo conoce en la calera es decir uno dice el narcotráfico acá está instalado y estas personas siguen operando eso es lo que a nosotros más nos sorprendió que se repetían un poco los antecedentes ustedes hablaron con la PDI con quienes están digamos llevando adelante la investigación o venían con esta investigación interceptando teléfonos nosotros revisamos algunos documentos que están en el sitio del Poder Judicial que son informes efectivamente hechos de la PDI pero no hemos tenido acceso privilegiado porque de hecho el abogado del consejal Chaguán se creyó por filtraciones porque dice que se está haciendo una campaña mediática etc nosotros lo que hemos hecho ha sido una investigación con fuentes hemos hablado con personas con testigos que han prestado testimonio y después hablaron con nosotros y también hemos visto documentos oficiales y hemos analizado las audiencias públicas que es donde se han ventilado algunos antecedentes de la investigación a propósito de este caso nos permite también conocer el mundo este subterráneo que tal vez no se conoce tanto pero la gente que vive en las poblaciones o en los lugares sí saben ven y te dicen sí, existen estos hace rato es muy interesante una encuesta no sé si la viste que salió la semana pasada donde la gente de distintas comunas le preguntaron ¿quién tiene más poder en su comunidad? y en muchas comunas la gente responde el narcotráfico que el narcotráfico tiene más poder que los alcaldes sí ahora esto hablemos un poquito de esto de la banda de falsos PDI a ver si uno sonríe porque parece como digo de película y esos nombres que se ponen las bandas ¿viste? sí y el tipo de drogas además que comenzaron a traer ¿qué es esto de la cocaína rosada? el TUSI es una droga que es bastante nueva no es muy conocida efectivamente tiene un color rosado sin alas y se usa mucho para experimentar sexualmente ese es como el fin que se le da ellos esta banda de falsos PDI se llamaban así porque se disfrazaban de PDI para robar en casa llegaban como esto un allanamiento y en realidad no eran pedistas estaban robando pero además vendían droga ellos son una banda si uno puede ponerlo en una escala no tan involucrada en los delitos como lo del guatón Pemo Pedro Melo que sí es un personaje de película él tenía una joyería en la calera donde lavaba dinero tenía locales de máquinas de tragamonedas tenía una parcela gigante en la misma localidad de la ballena donde tiene una parcela la familia de Karim Chaguán también son parcelas que están bastante cerca y todo el mundo lo conoce le dicen el Pablo Escobar de la calera al guatón Pemo él competía en el show pirotécnico los años nuevos con los shows que hacía la municipalidad él pagaba tratamientos médicos daba trabajo hacía regalos hacía asados masivos en las poblaciones es decir él sí es un personaje que actualmente está libre y está libre y me imagino que está libre pero bajo vigilancia yo me imagino que lo están vigilando porque efectivamente está siendo investigado su señora la madre de su hijo ella sí está cumpliendo una condena de 14 años ellos lo que hacían lideraban una banda cuando Pedro Melo que había detenido estaba en la cárcel ella lideraba él salía y ella después cumplía las condenas esa es como la vida de los traficantes también que se acostumbran a entrar y salir de la cárcel y seguir en el negocio y además un negocio que necesita una red también no va a estar él solo debe tener una banda alrededor quiénes son qué tipo de personas son las que ingresan gente que finalmente tú puedes decir bueno personas marginales que no tienen recursos finalmente deciden entrar al microtáfico como sabemos de tantas poblaciones gente joven dice bueno yo prefiero ganarme unos pesos vendiendo esto que para qué voy a estar buscando trabajo en un día me gano un salario mínimo exacto eso te dice voy a descrestarme un mes en una fábrica y eso me lo suelto me lo hago en un día nosotros revisamos los procesos judiciales de Pedro Romero Cartagena y aparecen efectivamente sus soldados como se le llama a la gente que trabaja para los narcotraficantes habían desde colectiveros que son estratégicos porque ellos lo usaban para distribuir la droga y podían pasar bastante desapercibidos hasta jóvenes que como se les dice en el mundo académico los ninis que no trabajan ni estudian eso era principalmente sus soldados habían también jóvenes que se habían escapado del cename efectivamente son son jóvenes marginales y eso es un tema interesante porque el narcotráfico finalmente ¿por qué se instala en las poblaciones? se instala porque no hay Estado y porque suple necesidades también ¿no? nosotros lo que te decía le decían al Pablo Escobar de la Calera porque daba trabajo pagaba tratamientos médicos y por eso también la gente tiene una red de protección también y este Pablo Escobar de la Calera no sé sigue sigue funcionando esto del del tráfico de este apadrinamiento tal vez no él en primera persona pero sus segundones digamos eso me imagino que lo está investigando la justicia nosotros lo que hemos sabido es que estaba él intentando instalar un negocio de venta de ropa americana estaba dedicado a esas cosas pero en la historia de Pedro Melo esos pequeños negocios lo que hace él es lavar el dinero lo interesante es que la fiscalía no lo investigó o sea lo investigó en su minuto pero no lo formalizó él entró cientos de kilos de pasta base de cocaína al país lo distribuyó y tuvo una condena de 5 años entre otras cosas lo imputaron por tenencia ilegal de municiones tenía balas en su casa al momento del juicio la fiscalía cuando tenía que llevar el perito que le explicara al juez qué tipo de balas eran etc llegó un perito a explicar un revólver dijo este revólver y el juez dijo un momentito estos son balas no revólver no pudieron condenarlo por tráfico ilegal de municiones hubo muchos errores también en la investigación eso nosotros no hemos dado cuenta en analizar los procesos hay mucha crítica a cómo se investiga en Chile pero efectivamente por ejemplo no se pudo probar la asociación ilícita no se pudo probar el lavado activo todos en la calera sabían que Pedro Homero tenía una joyería que se llamaba la TOPS y locales de tragamonea que lo usaba para lavar la plata del tráfico de drogas que era mucha plata él traía a bolivianos que le llamaban los cocineros que lo que hacían en una centrifuga era aumentar la droga ¿cómo? con ácidos con distintos tipos de ácidos con óxido y un kilo lo transformaban en tres haciendo un negocio mil veces más tóxico mil veces y ahí salía la pasta base que sabemos lo que hacen las poblaciones entonces es preocupante también el nivel de la investigación yo me imagino que ahora lo están investigando y las policías y el ministerio público están haciendo su trabajo pero cuando uno analiza las distintas condenes en los procesos judiciales se da cuenta que hay muchos errores en un principio del 2011 le dijeron que tenía siete autos a nombre de testaferro porque no quería él mostrar su patrimonio finalmente al juicio llegó un solo auto y no se pudo probar como te decía la asociación ilícita que es una condena mayor tampoco se pudo probar el lavado de activos ni la tenencia ilegal de municiones y la condena fue extremadamente baja volviendo al tema del concejal Chaguán ¿cómo definirías tú la relación entre este narcotraficante de peso como el Melo y el concejal? lo que Karim Chaguán el 30 de diciembre en una audiencia un fiscal le preguntó porque tenían audio le dijo usted ha conversado con esta persona le dijo que lo conocía de niño que sus padres los padres de Karim y los padres de Pedro Melo eran comerciantes de la calera que es una ciudad pequeña por tanto se conocían y que él lo conocía de toda la vida reconoce el vínculo lo que nosotros sabemos al hablar con sus amigos con sus familiares y revisar algunas algunas partes de la investigación judicial es que la relación iba mucho más allá están los antecedentes de este cambio de un automóvil por cocaína que Pedro Melo Chaguán le pasa un auto de su automotora y Pedro Melo le paga en cocaína pero además también existirían testimonios e indicios de que esto era sistemático Karim lo que hacía con la automotora era facilitar los vehículos para que tanto la banda de falsos pedí como la de Pedro Melo pudieran cometer su ilícito usando los automóviles de Chaguán Cars que es un negocio de sus padres eso también es interesante ¿cuál es el rol de los padres? el padre Escores es un dirigente histórico de rehén en la zona toda la gente en la galera nos decía que la automotora todos sabían que había cosas raras que entraba gente rara nos decían imagino que hay mucho de clasismo también en esa definición pero que entraba gente rara que pasaban cosas todo eso se comentaba yo no sé si la familia de Karim lo sabía nosotros hemos hablado con ellos hemos intentado hablar pero no han querido hablar con nosotros estamos conversando con el periodista Nicolás Sepúlveda de CIPER a propósito de la investigación periodística a fondo que ellos hicieron sobre el caso del concejal Karim Chaguán que pertenece a ARN y que ya ha sido no es cierto expulsado según decía pidieron eso le dijo el senador que lo pidieron que pidieron la expulsión ¿verdad? de este concejal ahora tú hablabas de dos bandas Melo Melo y su banda y los falsos PDI ¿se enfrentaban entre ellos? ¿peleaban por el territorio? ¿por el dominio del territorio? no ¿por qué no se tocan? la banda de falsos PDI como te decía era un tráfico menor de drogas ponte tú hay conversaciones de ellos que dicen tráeme 20 gramos eso es una banda que se dedica a traficar drogas muy poco Pedro Melo ingresaba al país cientos de kilos de drogas estaban en niveles distintos por lo tanto no se topaban no había un enfrentamiento ahora a partir de las escuchas estas telefónicas hay frases también que dan cuenta de cómo actúan de cómo por ejemplo los falsos PDI no tenía ni un brillo traficante maraco que le dice no es cierto a un en la cara un choro eso fue en la balacera en la balacera de la población Manuel Rodríguez que es una población también llamada Centenario o el pueblo sin ley ahí tenemos un ejemplo de una población esta balacera en qué circunstancia se da y por qué estas expresiones cuál era la disputa la disputa era una disputa adolescente la banda de falsos PDI son cabros bien jóvenes a diferencia de Pedro Melo que alguien más experimentado y mayor son cabros que tienen 20, 21, 22 años estaban viendo un partido de fútbol en el estadio municipal tenían una rencilla anterior porque habían peleado parece y fue una pelea de adolescentes pero como están insertos en el mundo delictual y de la droga tienen armas entonces todo esto se tradujo en una balacera que no terminó con heridos ni nada pero esto generó que después se investigue por qué se borraron las cámaras de seguridad lo del pueblo sin ley que tú mencionabas es bien interesante porque ahí operan también otros traficantes efectivamente en la calera lo dice la PDI pero nosotros pudimos contratarlo en terreno hay muchas bandas de narcotraficantes se han hecho muchos allanamientos hay una brigada especial de la PDI que opera en ese lugar es estratégico por eso nosotros creemos que es importante este tema y es importante que se investigue a fondo porque hay carabineros involucrados ahora hay un concejal involucrado no sabemos quién más está involucrado entonces hay una red ahí que debiera frenarse ahora Nicolás entonces teniendo en cuenta que la calera es una ciudad pequeña entonces y la cantidad de narcos que tú dices que existen casi que hay no sé 50% de la gente que vive ahí es narco no, no, no eso sí hay que matizar pero cuando uno va allá la gente te lo dice en el pueblo sin ley por ejemplo si uno revisa los operativos de la PDI se hacen en dos por año con 100 policías allanando domicilio caen muchos detenidos nosotros no hemos investigado hasta otras bandas a fondo habría que ver cómo se hizo la investigación ahí por qué siguen operando estas bandas y por qué no se desarticulan pero por algo le dicen en el pueblo sin ley digamos hace muchos años todo el mundo lo sabe ahora el hecho de su participación del concejal en el saqueo es lo que lo hace que se conozca públicamente todo esto un personaje pop claro un personaje pop como se dice se centra en él todas las miradas pero como reiteramos él venía siendo investigado de antes y no se conocían estas investigaciones no entonces finalmente él puede llegar a ser condenado más por lo del saqueo que por lo otro crees tú hay que ver qué es lo que puede acreditar la fiscalía se dieron han dado señales le han rechazado dos veces sacarle la prisión preventiva y cambiarlo por otras medidas cautelares el juzgado saben que lo que están investigando son cosas mucho más graves que el saqueo el saqueo yo creo que pasa a ser algo anecdótico efectivamente porque además él no entró a saquear él ordenó entonces lo pueden condenar por receptación porque él guardó las cosas en su esta parte de calceta y un microondas y una tetera creo en su automotora pero lo otro es falsificación de instrumento público es tráfico de droga es en fin tráfico de influencia son delitos mucho más graves entonces por eso hay que ver ahí hasta dónde llega la fiscalía cómo se hace la investigación y qué más aparece nosotros creemos que esto no nosotros intuimos que esto no es tan no es tan pequeño no se termina en Carinchaguan creo yo ahora ustedes también en el reportaje hablan de a partir de esto de cómo se conecta la droga el tráfico de droga con la política si bien es un actor menor digamos dentro de la política recordamos el caso de la municipalidad de San Ramón también pero tú dirías que esto es como la punta del iceberg ¿crees que realmente haya a nivel más más arriba digamos de nexos entre narcotráfico y política? a nosotros nos han llegado muchas historias que no hemos podido investigar tan a fondo pero hay muchas muchos datos en algunas comunes secreto a voces como lo que pasaba en la calera la automotora nos decían esto era secreto a voces todos sabían etcétera en San Ramón lo mismo entonces yo creo que es muy importante también San Ramón y en este caso la calera porque nos van mostrando los modus operandi cuando uno habla con gente que se dedica a investigar el narcotráfico desde la academia o desde el mundo policial te dicen te lo mencionaba hace un rato que la manzana de oro digamos la joya de los narcotraficantes es poder tener una autoridad política de su lado cooptada ¿por qué? en los municipios especialmente le ayuda al tema de las patentes por ejemplo que es lo que hacen para blanquear dinero tener contactos con las policías también por las investigaciones que los alerten de cuándo los van a llenar de quién lo están siguiendo o no lo están siguiendo en el poder judicial hasta ahora eso no se ha investigado sería bueno saber si hay vínculo ahí también pero cuando uno mira los procesos judiciales uno ve que hay muchas bandas de narcotráfico en Chile que es un delito que efectivamente está presente en muchos lados y yo creo que lo que hay que hacer es investigar y nosotros como periodistas tenemos que ser un mea culpa también pero lo que tenemos que hacer es investigar más a fondo y saber si esto efectivamente está calando nuestra sociedad o son casos puntuales ¿qué puede ser? a mí me da la impresión que no por lo extendido que está el narcotráfico uno si mira las cifras en Cipro hemos hecho algunos reportajes Chile hasta hace 10 años era considerado un lugar de paso de la droga por la aduana por el espacio aéreo etcétera hoy día salió una cifra hace un tiempo más del 40% la droga que ingresa al país se queda en Chile pasamos a ser un país también de consumo y donde se están armando estas bandas delictuales que acumulan poder que van quitando el espacio a la comunidad ¿no? ¿cuántos muertos por balas locas hay? ¿por qué hay tantas armas? Otro caso ¿por qué hay tantas balas en las poblaciones? Bueno, porque hay bandas de traficantes que para poder defender su territorio se arman Bueno, CIPER recordemos CIPER Chile centro de investigación periodística que cada tanto tiene grandes reportajes que provocan tanta atención Nicolás Sepúlveda que ahora están investigando tienen ya en la puerta del horno otros reportajes que van a dar que hablar Sí, hoy día vamos a publicar algo interesante así que estén atentos a las redes de CIPER Queríamos decir también Cecilia, nosotros ya mucha gente lo sabe otros que no pero nos financiamos actualmente un 60% diría yo solo con aportes de nuestros lectores si ustedes entran a CIPER Chile.cl socios pueden hacer aportes mensuales desde 3.500 pesos porque nuestra apuesta es hacer un periodismo 100% independiente lo que siempre hemos hecho pero queremos seguir en esa senda nosotros no recibimos auspicios de ninguna empresa de ningún gobierno de ningún partido político entonces creemos creemos que es importante el periodismo independiente para fortalecer la democracia sabemos lo que está pasando en los medios de comunicación y en el proceso que está viviendo el país también el periodismo es más importante que nunca y más necesario que nunca bueno hemos conocido más en detalle entonces la historia del concejal Karin Chaguán recordemos que mantiene la corte decidió mantenerle la prisión preventiva esta decisión que se tomó ayer y que sigue siendo investigado muchísimas gracias Nicolás por venir a contar nuestra historia muchas gracias Cecilia que estén muy bien chao conversación y noticias que siguen hasta la una de la tarde y a las dos al aire libre breve historia de las formas de pagar trueque eso pasando y pasando oye pero esto no cae monedas ya aquí tiene uy billetes 20 mil pesos no tengo vuelto y ahora con tus tarjetas de crédito PC y Visa ¿Qué pasa?